Corte al saludo estudiantes Este tutorial nos permitirá aprender a descargar e instalar el Visual Studio Community de Microsoft Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el sistema operativo que vamos a utilizar En este caso pues utilizaremos Windows y descargamos el archivo inicial de instalación Este archivo lo podemos guardar en una carpeta por defecto o en una carpeta que nosotros queramos seleccionar Sencillamente pues le damos guardar Este archivo es muy pequeño Después lo ejecutamos ¿Qué hace este archivo? Nos permite descargar todas las funcionalidades requeridas para la instalación del Visual Studio Dependiendo pues del internet que tengamos Puede ser más rápido o más lento la instalación O la descarga inicial Después de que se ejecuta el archivo Pues tenemos unas cargas de trabajo Unos archivos individuales Paquetes de idiomas Y podemos configurar de donde queremos almacenar Sencillamente vamos a escoger unas cargas de trabajo por defecto Como .NET El desarrollo de plataforma universal de Windows Desarrollo ASP.NET Almacenamiento de base de datos Si necesitásemos algo más adelante pues lo podemos seleccionar Y vamos a tener un espacio necesario Le decimos instalar Y como les decía Él empieza a descargar todas esas funcionalidades Para poder instalarlas Inmediatamente pues en el computador También Anteriormente pues Esto era muy lento Pero ya hoy en día con Con lo que tenemos De conexiones Eso es mucho más rápido Después de que termina Sencillamente nos pide reiniciar Y ya tenemos instalado el Visual Studio Podemos iniciar sesión O Sencillamente crear una cuenta De momento pues no lo vamos a hacer Sencillamente seleccionamos El entorno familiar que queremos Los colores que quieres ver Dentro de Tu ambiente de desarrollo Y Sencillamente aquí ya tenemos instalado El Visual Studio Community Entonces Realmente es muy Muy sencillo Podemos crear proyectos Compilarlos Ejecutarlos Y Utilizar pues todas las opciones Que tiene Esta Herramienta Que es muy versátil Pues de esta manera ya Lo que podemos hacer es Empezar a utilizarlo Para el desarrollo De nuestros proyectos Con esto finalizamos El tutorial Y quedamos pendientes Hasta la próxima Que estén muy bien Están muy bien Pero no 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 ¡Gracias!